El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, desde el primer día, ha hecho su tarea con entrega y dedicación, empezando por el festejo del Día de Reyes para más de 6.000 niños, tan pronto como inició la administración. El DIF ha sostenido 16 brigadas que han brindado atención a más de 1.300 personas en estos primeros meses. Se reabrió el Centro de Rehabilitación e Inclusión Integral y Social, que estuvo cerrado por más de dos años y que en los primeros 120 días ofreció 1.926 servicios en diferentes terapias, no solamente a los habitantes de nuestro municipio, sino también requeridos por municipios cercanos y amigos de nuestra ciudad. Mi reconocimiento a su presidenta, a mi esposa, a Esther Mortera Cetina, desde luego, y a su equipo encabezados por la directora, la maestra Raquel Díaz Páez, a todo el equipo de trabajo administrativo y manual del Desarrollo Integral de la Familia.